Juan Carlos Fernández y la revancha de River Liga La Loja Con Liga Deportiva Universitaria de Loja El rival ecuatoriano que ganó el partido de ida allí en Ecuador River ganando 1 por 0 por ese gol de visitante marcado Va a estar pasando de ronda Y su rival va a ser Lanús en caso de superar justamente al equipo ecuatoriano Equipo confirmado por Ramón Díaz Con Barovero, Mercado, Pesela, Álvarez, Valanta y Bancioni Carbonero, Ledesma, Ariel Rojas, Lanzini, el enganche Dos delanteros los elegidos por Ramón Díaz Le renueva la confianza a Teófilo Gutiérrez, el colombiano Y Federico Andrada que tanto pidió primera división, no con minutos En cancha realmente productivos, efectivos De los mejores delanteros que ha evidenciado este equipo de Ramón Díaz Junto con Gio Simeone Y allí Andrada que va a tener la chance hoy a la noche Muy temprano, 19.30 el horario Recordamos que tuvo algún inconveniente el estadio de River para ser aprobado Debido al recital de Aaron Maiden Que va a ser el día viernes Para saber si efectivamente iban a poder desalojar el escenario y demás No hay ningún tipo de inconvenientes Ya quedó confirmado el estadio monumental para el partido de esta noche 19.30 recordamos River que busca la clasificación Gracias Juan